Cuando ya todos estaban pensando en que la temporada se acababa Aparecen los 3 Valles Varecinos Y 3 Valle Varecine Otra semiclásica italiana muy entretenida Que termina con un circuito final en Varese Que es realmente muy pero muy entretenido Lo que nosotros estamos viendo en pantalla Es a la ciclista del DSM Sme Pepper Camp Una ciclista que ya había saltado hace varios kilómetros Y que tenía una interesante ventaja sobre el resto de ciclistas La persiguen un grupo de ciclistas de más o menos unas 20 corredoras En la que está lleno de ciclistas muy buenas para subir Y realmente se escaparon en el repecho pasado Un pequeño pretón Un corte tonto Y quedaron todas por delante La distancia empezó a subir poco a poco Y como atrás no se ponían de acuerdo Porque tenían prácticamente todas las ciclistas corredoras por delante Nadie quería tirar por detrás De esta manera la ciclista del Cofidis Clara Koppenberg Se apropia de la punta Y empieza a dar un mensaje fuerte y claro Nosotras nos vamos Sin embargo A 31,1 kilómetros de meta Realmente Yo no sé si el resto de las ciclistas quería irse Porque realmente No se ponían a tirar Había mucha indecisión Y si bien es cierto estaban en una posición privilegiada Para defender el triunfo de la carrera Realmente nadie quería hacer el esfuerzo por tirar hacia adelante De esta manera Este grupo A pesar de tener mucha calidad Iban a puros acerruchones Tiraban fuerte Luego sabrían Nadie quería tirar Luego de eso alguien atacaba Y si bien es cierto Habían siempre muchas ciclistas de calidad Realmente el aporte que hacían No era mucho Y ojo que a pesar de que el aporte Realmente no era tanto Igual a 26 kilómetros de la meta Se terminaron absorbiendo Todos los grupos de fuga Que habían por delante De esta manera Pillaron no solo A la escapada que iba por delante La ciclista del DSM Pepper Camp Sino que también terminaron pillando A Claire Stills del Israel Y a Cotton del Cofidis Así que todo de nuevo De esta manera Este grupo de ciclistas Habiendo tanta calidad Tan lejos de meta Y habiendo también Tan pocas gregarias Había realmente muy poco interés De ponerse a tirar La ciclista que tenían Dos corredoras por delante No era porque tuvieran una gregaria Sino que más bien Porque era la jefe de filas Y la segunda espada Como en el caso del francés de Ye Que tenían por delante A Vita Muzic Y a Cecilutr Ludwig El UAE en este caso Tenía a Lennan Mialiusic A Silvia Pérsico Y a Erika Mañaldi Por detrás En el pelotón Tiraba el Jumbo Y el pelotón por delante A 22 kilómetros de meta Realmente Toma la decisión De que ninguna quiere tirar Y si nadie quiere tirar El pelotón Rápidamente se le acercará Por detrás Por detrás Viene tirando con mucha fuerza El Jumbo Y se está prácticamente Tragando la diferencia Y ahora que el grupo de adelante Ya lo tienen cada vez más cerca Empiezan a ver ataques Desde el pelotón Y llegan con una facilidad Realmente pasmosa De esta manera A 21 kilómetros de meta Se terminan juntando Todos los grupos Y nuevamente Vamos a subir al repecho De esta manera Todo el UAE en punta Y el pelotón Prácticamente al completo Y faltando 20 kilómetros Para la meta Empezamos todo de nuevo Y cuando el pelotón Está completo Realmente No solo llegan Todas las favoritas Que se habían quedado Por detrás Como por ejemplo La Lenisierra La Lian Lippert Sino que también Llegan su Gregarias De esta manera Vamos haciendo Porque todo el UAE Ahora lo tenemos por delante Los kilómetros de carrera Finalmente pasan Y pasan Y pasan Y dan la impresión De que ninguna Quiere intentar algo Finalmente se termina El repecho Y nadie intentó Absolutamente nada De esta manera La holandesa Anuska Koster Del 1X Lanza un ataque Y se va en solitario A 15 kilómetros de la meta El repecho Ahora le toca bajar Y si todo sale bien Lo único que queda Es la subida De esta manera El Movistar Toma la punta No quiere verse perjudicado Por el Anuska Koster Y ponen por delante A tirar a Pablo Patiño Pablo Patiño Tiene la tarea De controlar Todas las fugas En este repecho Nadie se le puede ir De esta manera Queda en cabeza De carrera Tirando a 13 kilómetros De meta Y a punto de dar El último giro Cecilutro Ludwig A su rueda La lía en Lippert Y aquí recién Empieza la acción Todas las ciclistas Quieren estar por delante Porque de alguna manera Saben que ahora Se viene una de las zonas Más importantes de todas La zona de definición Y esta misma zona De definición Y la necesidad De estar por delante Cuando la carrera Se está decidiendo Termina haciendo Que muchas de las ciclistas Se terminen cortando De esta manera Entramos al último giro Y ahora Es llegada Tomamos esta rotonda Aquí podemos ver El maravilloso dibujo De la trazada De cómo hacen las chicas En la rotonda Y empiezan los ataques Cecilutro Ludwig Lanza el primer ataque Por delante Y sale a su rueda Inmediatamente Helena Eric Del Movistar Si sale a su rueda Es porque el ataque De Cecilutro Ludwig Sencillamente no sirve A ella le gusta irse sola Entonces el jumbo Toma la cabeza Y vamos a ir preparando El sprint Por si acaso De esta manera Nuevamente se empiezan A formar algunos trenes Pero no con tanta fuerza Sino que más bien Son pequeñas formaciones Que tienden Y están esperando A algo más Y en cualquier momento Empiezan los ataques De esta manera Arranca Clara Coppenburg Y se lleva su rueda A Paula Patiño Que estaba atentísima Sin embargo Clara Coppenburg Se sale de la curva Y todo termina En nada El susto de esa curva Dejó a las chicas Más o menos Con ciertas indecisiones Así que mejor Pongámonos todos A rueda De Paula Patiño De esta manera Se pone Paula Patiño Y tirando De las tres campeonas Nacionales La campeona Helena Eric La campeona alemana Lian Lippert Y como no La campeona cubana Arleni Sierra De esta manera Arranca Paula Patiño Con el fin de provocar Algún tipo de ataque De segunda espada La idea es debilitar Lo más posible Al resto de rivales Con el fin de que Una vez que lleguen a ella Y se forme un parón Hacer un contraataque Porque ese Es el contraataque Que deja De esta manera Sigue tirando Paula Patiño Sin embargo El ritmo de Paula Patiño No es un ritmo brutal Sino que más bien Es un ritmo De mantener el pelotón A altas velocidades Para que las cosas Se mantengan tal cual está De esta manera Pasa para adelante El UAE Porque este ritmo Sencillamente A ella no le sirve Las UAE Ya están pensando En ritmo de llegada Por delante De esta manera Se pone Lian y Sierra Y hace el descenso Como nunca nadie Lo había hecho antes Espectacular Realmente Y empieza a llevar A todo el pelotón Realmente al extremo Así no va a dejar A nadie a su rueda De esta manera Toma una curva En modo infierno Helena Yerick Le lanza el ataque A Lian Lippert Elisa Balsamo Intenta agarrarse A su rueda Sin embargo Esto es mucho para ella El repecho Duro 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 De esta manera Queda en cabeza De carrera A falta de 2,7 kilómetros La campeona alemana Lian Lippert Y la sigue muy Pero muy de cerca Cecil Otrulovic Cecil Otrulovic Que el otro día Había brillado Y había terminado Ganando en solitario El giro de la Emilia Ahora le está costando Un poquito más Y si bien es cierto La tiene cerca Hay que llegar Porque la gracia De ponerse a rueda No es quedarse Por ahí cerca La gracia De ponerse a rueda Es finalmente llegar Y Cecil Otrulovic Alcanzó a estar A 5 metros De Lian Lippert Sin embargo La campeona alemana Es muy pero muy fuerte Y muy pero muy potente En estos pendientes Y se termina yendo En solitario Y termina reventando Finalmente A Cecil Otrulovic Por detrás Quedó Cecil Otrulovic Que si bien es cierto Ve por delante A Lian Lippert Está más preocupada De las que vienen por detrás Que de pillar a Lian Lippert Esa misión Finalmente Ya la dio Por terminada Y no queda ni distancia Ni piernas Para poder pillarla Para lo único Que queda presupuesto Para Cecil Otrulovic Es para que por detrás No la pillen Y detrás de Cecil Otrulovic Viene Francesca Barale Con Elisa Bálsamo Finalmente termina Ganando la carrera La campeona alemana Del Movistar Lian Lippert En segundo lugar Termina saliendo Cecil Otrulovic Del francés de G Y en tercer lugar Termina saliendo Elisa Bálsamo Después de ganarle el sprint A Francesca Barale Del DSM La ganadora del día Yo creo que no hay Ninguna duda De que terminó siendo La gran Lian Lippert Sin embargo La importancia De tener las cosas claras Conocer el recorrido Y tener un ciclista Lo suficientemente técnico Para marcar diferencias Vaya que si fue importante Al momento de su ataque Y el trabajo Que hizo la cubana Lian 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 L el lanzamiento del Dennis Sierra. Si te gustó el análisis, dale like. Si te gusta este tipo de análisis de ciclismo, especialmente de mujeres, deja tu comentario y si puedes compartirlo, tanto mejor. No sólo apoyarás al ciclismo femenino, sino que también me apoyarás a mí, para que continúes generando este tipo de material, que realmente muchas veces no es tan fácil de conseguir. Si te gustan este tipo de análisis de estrategia, suscríbete al canal. Aquí te aseguro que aprenderás mucho y no te arrepentirás de cada vez que llegue una notificación. Y si quieres comprar ropa de una espectacular calidad, con los mejores precios del mercado, no dudes en elegir la marca Chiroco. Chiroco es uno de los patrocinadores del canal, y si compras con el código que te estoy mostrando en pantalla, no sólo le estás dando un empujoncito económico al canal, sino que además te beneficias de un 10% extra de descuento por encima de todos los descuentos que hay en la página. Esto quiere decir que te llevas ropa realmente espectacular al mejor precio del mercado. Y bueno, no mucho más que decir, probablemente en las siguientes horas terminaré subiendo y tres válidas de cine, pero en categoría hombres elite, en la que están ciclistas tan importantes como Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Enric Mas, entre otros. Y bueno, nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.